Olvida las penas a la panastea Que en mi Puerto Rico llego Navidad Que en mi Puerto Rico llego Navidad Olvida Olvida las penas a la panastea Olvida las penas a la panastea Que en mi Puerto Rico llego Navidad Olvida las penas a la panastea Olvida las penas a la panastea Que en mi Puerto Rico llego Navidad En mi cuerpo vivo, tengo la vida Cati, de Venezuela Y Cale Vamos por ahí, ¿verdad?